Contanos cómo viste a Argentina en el arranque del Mundial. Empezó bien, pero nos fuimos cayendo un poco. Nos desesperamos cuando ya metieron el primer gol. Como que un golpe muy duro no se puede asimilar todavía. Tenemos mucha ilusión. Se tiró muy atrás de ellos y se hizo muy complicado. Lo vi bien en general. Tuvimos esta experiencia, la tuvimos otros años, cuando dirigí a Bielsa. Así que no hay que asombrarse. Todavía hay tiempo como para rehabilitarse. Entonces, mientras está mirando el partido, mientras íbamos ganando, bárbaro. Pero ya después, cuando viste el segundo gol, me puse a hacer otras cosas. Porque me pone tan nerviosa que prefiero ir a hacer otras cosas antes de que estar mirando. Y bueno, la cara de mí, entraba yo cada rato a verlo y la cara de mi marido te decía el resultado. Al primer tiempo jugó espectacular. Pero después se ve que en el segundo tiempo bajó la marcha. Pero yo soy optimista en el sentido de que puede ser que en los otros dos partidos ya juegue un poco mejor. Era un equipo muy duro este. Nosotros pensábamos que lo íbamos a pasar por arriba, como Inglaterra, que ganó 6 a 2. Pero no, no fue tan así. Pero los goles que nos anularon, que en Orsay, eso se ve que nos deprimió muchísimo y ahí está. Sí, la verdad que esperábamos otra cosa. Como venía jugando y como había salido campeón de la Copa América, pensamos que iba a ser diferente. Encima contra Arabia Saudita, que no tenía nada. Era uno de los equipos más accesibles. Más débiles, claro, esperábamos otros resultados. Esperábamos más, que ataquen, que sean más competitivos, que demuestren a la hora de jugar. Pero como venían demostrando y veníamos invictos varios partidos, pensamos que iba a ser un partido fácil. Pero en realidad nos llevamos una sorpresa linda con Arabia Saudita. Y lamentablemente no fue un buen resultado, pero bueno, es el principio. Ahora habrá que ponerse las pilas y pensar en lo que viene. Nosotros lo vivimos en casa, tranquilos, tomando unos mates. Bien, con mucha emoción, pero lo vivimos en casa, tranquilos. No me pareció mal, se ve que hubo un par de descuidos y bueno, nos ganaron. Es parte del fútbol, así que hay que tenerle confianza nada más. Sí, lo vi en mi casa con mi hermano. ¿Y qué estuviste haciendo mientras transcurría el partido? Nada, desayunaba, me desperté a las 6 de la mañana a ordenar un poco el living. Y nada, desayunaba, tomaba unos mates. ¿Y qué te pareció el debut? Bien, qué sé yo, podría haber sido un poco mejor. Podríamos haber ganado. No lo vi el partido. No lo vi. ¿Pero sabe el resultado? Sí, perdió 2 a 1. Con Arabia, así que bueno. Bueno, ¿y qué piensa después de este resultado? Que dudo mucho que pase en la primera ronda. ¿Sí? ¿Piensa que vamos a quedar ahí? Sí, tiene que ganar sí o sí los dos partidos. No le ganaron a Arabia, tiene que ganarle a México y a Polonia. Se suponía que Arabia era uno de los... Era más flojito. ¿Qué le parece cómo va a ser el partido ante México, que es el próximo rival? No, no tengo ni idea. ¿Escuchó el partido? Sí, lo vi, me levanté a las 5 y media de la mañana. ¿Con quién lo miró? ¿Qué hizo mientras tanto? Con mi nieto, con mi nieto, tomó el desayuno y lo miramos. Y teníamos muy buena expectativa. Lo que pasa que por un hombro, por un pie, por un dedo, ya nos cobran el bar y todas esas cosas. Jugamos bien. Tuvimos muchas oportunidades de gol, nos pegaron bastante. Ellos llegaron dos veces, hicieron los dos goles, dos golazos también. Pero hay que tirar para adelante, como somos los argentinos. Si tiramos para adelante con la política que tenemos, calcular que si no vamos a tirar con la selección argentina. Y estando el mejor del mundo. ¿Cómo vio el tema del VAR y la anulación de los goles? Para mí está bien porque son las reglas de juego que hay actuales. No sé, recién hablamos con mis amigos que había una imagen completa, que abajo había uno de Araya que habilitaba, pero la tecnología a mí no me va. Arruina el fútbol para mí. No, yo creo que está estupendo, está bien porque están más actualizados, tienen sus sensores. Yo creo que está muy bien eso, porque está bien marcada la cancha. Entonces, el pasto verde, todo, hace que hasta el hombro aparezca. Y eso, el VAR y ahí ya hay que acostumbrarse. No queda otro porque queramos o no, ya está y hay que aceptar lo que cobre el VAR. Este bien o no esté bien, lo va a dictar el VAR. Es mucha tecnología, pero no falla. No falla. A veces la tecnología desvirtúa un poco lo que es la esencia del fútbol, pero es así. Tenemos que adaptarnos a las nuevas leyes. Esa es una técnica nueva, aparentemente es algo muy nuevo, pueden quedar algunas dudas, bueno. Pero yo lo que valoro es que no bajaron los brazos, que siguieron dándole para adelante, tal vez perdieron orden, como comentaban los periodistas. Y bueno, hay que seguir, no queda otra. ¿Y el gol de Messi por penal? Bien, bien ejecutado, como sabe él. Pero tampoco, él solo no salva al equipo. Bien, tranquilo, sé que le iba a meter. El día siempre cumple. A mí me encanta. Yo lo amo a Messi, él no lo quiere mucho, pero... No soy el parático que te tiene. Y la verdad con mucha alegría. ¿Lo cantaron, lo gritaron? Sí, totalmente, totalmente, sí. Bueno, es así, los partidos son así. Hay que seguir alentando igual. Sí, totalmente, para la próxima. Vamos a ganar, si Dios quiere. Sí, obvio, sí, sí. Las perras se asustaron, así que sí. Varios goles. Messi lo vi, lo vi bastante bien. Vi el equipo concentrado en el primer tiempo, pero lo que pasa es que no hicieron un juego de achique, no hicieron un juego de achique muy bueno y muy rápido, y le hicieron un juego muy rápido, que nos cortaron todo el circuito de juego, que teníamos que buscar mucho por las puntas, y por las puntas que hacíamos tirábamos un centro, esas cosas. Pero tuvimos oportunidad de gol, la sacó el arquero de ellos, ellos tuvieron dos situaciones de gol y la pusieron adentro, así que quédense tranquilos, nosotros los argentinos vamos a ir adelante. ¿Qué expectativa tiene para estos dos partidos que quedan de la fase de grupo? Ay, tengo ilusión, esperemos que sí, no hay que ser negativo, ¿por qué no? Sí, vamos a ganar. ¿Algo más que decir? ¿Qué sé yo? Desear esa alegría que los argentinos sentimos siempre cuando somos futboleros, me parece que sí, que vamos a ganar y vamos a vivir eso. Es un deseo, creo que de todos los argentinos. La expectativa no, le vamos a ganar a México y el otro partido, así que esperar el sábado con optimismo. Y esperemos que tenemos que ganar. Sí, así. Tenemos que... A México, para mí, México es uno de los más accesibles ahora, porque Polonia tiene un juego similar también, Arabia Saudita. Vamos bien offside. Sí, como Guanchope. Hay que alentar nomás, vamos a la Argentina. Con sufrimiento lo disfrutás más. Sí. Así que lo vamos a ganar. Y vamos a disfrutar más. ¿Eh? No es así. Sí. Cuando es fácil, viste, le ganábamos la... Pero cuando es con sufrimiento, y lo vamos a ganar. Tener fe que podemos clasificar, vamos a ganar. No, que hay que seguir confiando y no hay que perder la fe. Yo sigo teniendo mucha fe en Argentina todavía, es un muy buen equipo. Bueno, ahora se acortan mucho las posibilidades. No queda otro resultado que ganar. Pero soy... Tengo mucha fe todavía. Muchas gracias. Con mucha emoción. Y bueno, vamos a esperarlo el próximo partido, que ganemos. No, hay que pensar en positivo. Este... En general, lo que rescato de este Mundial es que los periodistas, por primera vez, no dijeron que ya éramos finalistas, semifinalistas, antes de jugar el primer partido. Eso lo destaco porque normalmente son muy exitistas, ¿no? Y este año no lo escuché prácticamente nunca. Y hay que darle una oportunidad, hay que pensar en positivo. Los argentinos, en general, enseguida bajan los brazos, no valoran lo que tenemos. Fíjate nomás, yo soy más del automovilismo que del fútbol. Ustedes, indudablemente, no lo deben haber visto manejar, pero Carlos Reutemann fue subcampeón del mundo y sin embargo le decían el eterno segundo. Y después de Reutemann nunca más nadie. Entonces, dejémoslo que trabajen estos muchachos tranquilos, perder un partido, bueno, sí, se sufre, duele, molesta, pero no es la muerte. Van a salir adelante, sin duda. Hay que confiar en la selección. Obviamente. Obviamente se han preparado para esto. Le erraron el primer partido, bueno, listo. Demos vuelta la hoja y sigamos. Esperemos ganar. Yo tengo fe. Tengamos a seguir adelante y que confiar en la selección. Sí, obvio que sí. Y vamos a festejar acá en el centro. Siempre la expectativa para adelante. Yo soy argentino y le vamos a ganar a México y le vamos a ganar a Polonia. Y guarda, si ganamos estos dos partidos, vamos a ser campeones mundiales. ¿Con quién le gustaría o con quién ve a Argentina en la final? En la final. Y si nos tocaría la final, a mí me gustaría contra Brasil para volverle a ganar. Le ganamos el Maracaná y le volvemos a ganar. Pero no sé si dan los partidos. Ahora como que ya perdimos este. No sé si nos va a dar con tocar con Brasil o con quien sea. Nosotros no tenemos que tener miedo. Tenemos cuadro para jugarle a cualquiera. Vamos para adelante con este gobierno que hay. Nos vamos ahí con Argentina. Por Dios. Vamos Argentina, viejo. Vamos, querida. A ver, vamos Argentina. Dale, vamos Argentina. Vamos Argentina. Vamos Argentina. Vamos Argentina. Gracias.